Hola, bienvenido a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestan y te cuento que durante el Tokyo Game Show 2020, Capcom habló de su próximo estreno, Resident Evil 8 Village, dando al público el diario de desarrollo e imágenes nuevas de sus protagonistas, Chris Redfield e Ethan Winters, pero la noticia que más ha llamado la atención del público fue que Capcom quería el juego en la generación actual de consolas y no solo en la siguiente, se sabía hasta el momento sobre la exclusividad para la nueva generación de consolas, PS5, Xbox Series X y S y PC, pero su Yoshikada, productor del proyecto, ha expresado que quiere que el juego alcance esta generación de consolas y no solo para la siguiente, queremos llevar la experiencia también a PS4 y Xbox One, pero aún nada es seguro, aseguró Kada durante el foro, queremos hacerlo pero no podemos prometer nada, pero eso sí, daremos lo mejor de nosotros mismos para crear una de las mejores experiencias, Survival Horror, en la actual generación de consolas. Con la redacción de Ricardo Alfonso, yo soy Adolfo Pestan y me despido hasta la próxima, no sin antes recordarle que para más noticias, novedades, curiosidades y todo lo que es vanguardia en el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al día, con Hormiga TV.